Recibiremos su palabra diciendo Señor mi Dios al contemplar los cielos Enfirmaré hoy las estrellas mil Para oír tu voz en los potentes sueños Y de brillar el sol en su ceniz Mi corazón Rendona la canción Cuál grande es Él Cuál grande es Él Mi corazón Rendona la canción Cuál grande es Él Cuál grande es Él Al recorrer tus montes y los calles Y ver las leñas flores al pasar Al escuchar el canto de las naves Y en tu lugar Del claro manantial Mi corazón Mi corazón Mi corazón Entona la canción Cuál grande es Él Cuál grande es Él Cuál grande es Él Mi corazón Entona la canción Cuál grande es Él 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 Amén. 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 Te damos las gracias, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque tú eres digno de toda alabanza. Tú eres digno de toda gloria. Tú eres digno de que esta mañana estemos aquí adorándote. En espíritu y en verdad, Padre. Por eso estamos muy, muy agradecidos, Padre. Estamos muy contentos, Señor, de que tú nos tengas aquí adorándote y bendiciendo tu santo nombre. Y ahora permítelo, Señor, esta mañana entrar en tu palabra, tu palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los vidas. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oramos, Señor, una oración especial que ha venido a mi memoria, Padre. Por la hermana Margarita Copré, que está hospitalizada, Padre. Le ha dado un paro cardíaco. Señor, oramos en fe que está en el hospital de Sillán. Tu gracia, tu amor y misericordia sea ayudando a nuestro hermano Humberto. Y oramos en fe esta mañana, Señor, creyendo que para ti no hay nada imposible. Amén. Señor, te amamos y te bendecimos, ya que ella, aunque estaba sufriendo con irse a este lugarcito de Yungay, por causa que tenía su papá, su mamá, aquí en Santiago, y todos tenían más de 80 años. Pero ella estaba creyendo, siguiendo a su esposo, y ahora ha caído enferma. Y esperamos que la gracia tuya, la misericordia tuya sea tu control, Padre. Amén. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, y nosotros estamos, pero muy, muy agradecidos, porque sabemos que todo está en tus manos. Amén. También, Señor, aprovecho esta oración de orar por nuestro hermano Pastor José Joseca, por causa de que él ha estado un poquito mal, Señor. Su hígado está muy mal, su... su vesícula también, Señor, y algunas partes del cuerpo. Pero, Señor, te amamos y te bendecimos. Que tú ayudes la iglesia, ayude a los hermanos, ayude a sus hijos, que están ahí al frente de la obra, Padre, y tu palabra sea guiándole y guardándole. Nosotros estamos aquí contentos para adorarte, para bendecirte, y para estar en tus manos. Hemos tenido este... este año que pasó, y este que ha comenzado, hemos tenido muchos hermanos ministros enfermos, tanto de Chile como del extranjero, por alta depresión, por problemas al corazón, Señor. Señor, y estamos creyendo, Padre, que... tú eres nuestro amparo. Amén. Tú eres nuestra fortaleza. Amén. Tú eres el que nos das todas las cosas. Amén. Aquí en Chile hemos tenido a nuestro hermano Pacheco, Padre, que estuvo muy mal, está recuperándose. Señor, a nuestro hermano... a nuestro hermano... a nuestro hermano de Freire, Padre, Hugo Vega, y su esposo, los dos están bastante delicados. Señor, a nuestro hermano... a nuestro hermano Peña, de Los Ángeles, eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que suple todas nuestras grandes necesidades. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Y ahora, Señor, nosotros nos encomendaremos en tus manos para que tu Santo Espíritu sea bajando, sea guiándonos y sabiendo, Señor, que si tú han venido enfermedades al cuerpo, aquí tenemos nuestro hermano Flores Mateluna, Señor, que recién acaba de enterrar a su hermano, un hermano en la sangre, un hermano por parte de Padre, que estaban alejados, y Dios permitió encontrarlo en este último tiempo, hablarle la palabra, hablarle a la familia, y dejar un testimonio muy alto ellos ahí en la familia. Te damos las gracias, porque él ya fue enterrado, y nosotros estamos aquí para darte la gloria, para darte la honra, para darte la manza. Señor, bendice a cada hermano, bendice a nuestra hermana Rosaura, que está con este pleito, Señor, de juzgado por causa de la casa, que se la han querido quitar. Tú eres el Dios grande, eres el Dios verdadero, el Dios que suple todas nuestras grandes necesidades. Señor, te amamos y te bendecimos. Amén. Eres tú el juez. Amén. También tú eres el abogado. Amén. Señor, ahora en tus manos lo encomendamos a ti, y tu gracia, tu amor y misericordia, no podemos dejar de recordar también nuestra hermana Rosita Muñoz, de este lugarcito de la Serena, que ya está muy mal, Padre, con este asunto de ancianidad, este asunto, Señor, de Alzheimer. Eres tú el Dios grande, Padre, ayuda a mi hermano Jorge, Padre, que son los dos ancianos, ya van bordeando los 90 años. Seas tu gracia con ellos, Señor, tu misericordia, guiándole, y ayudando a sus hijos que están en algunas partes, para que se preocupen más por su padre, y más por su madre. Le damos las gracias. Y ahora nosotros lo encomendaremos en tus manos, sabiendo y reconociendo, Padre, que tú eres nuestra única esperanza. Tú eres nuestro único objetivo. Amén. Y ese es Jesucristo. Amén. Le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria. Dame un aplauso a él, mi hermano. Aplausos. 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 Entonces uno, sé que a veces dos horas de reunión algunos no han tomado desayuno, quizás se aburran o les da sueño, sobre todo cuando leemos les da sueño. Cuando predicamos una hora, estamos bien, cuando ya son una hora y media, pero cuando son dos horas, y pueden ser tres horas, no lo sé, pero quisiera, he predicado años atrás, fui hablando sobre acepto, y ahora estaba hablando y no me pude sacar el pensamiento, así que dejé todo el otro apunte de lado, para tomar estos apuntes, y ojalá Dios les sea ayudando. Es maravilloso, para mí siempre fue maravilloso leer, mi hermano meditar sobre esta séptura, y algo que me llena, no sé ustedes. Apocalipsis 1.9 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 siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de juego, sus pies semejante al bronce bruñido refugiente como un horno y su voz, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, más es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza. Señor, hay una gran expectativa en mi corazón y en mi vida, Padre, cada vez que he leído esta porción de la palabra, me trae mucho gozo, me trae mucha alegría. Señor, de ver cuán perfectas son tus escrituras, cuán perfecta es tu palabra. Señor, cuán perfecto eres tú, Señor. Así que cada hermano, cada hermana esta mañana nos ayude en esta enseñanza y tú sea bajando, Padre, y colocando el estímulo de la revelación, el estímulo de tu palabra, que ese vino nuevo caiga en cuero nuevo. Señor, te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. He tomado este libro grandote que hicimos, mi hermano. Mandé tiempo atrás al hermano José Branjan a pedir la autorización para sacar este libro y me dio la autorización. Y el primer libro que sacamos con el hermano Jorge Núñez se sacó empastado y salía muy caro, mi hermano. Después se sacó otro libro con anillo, después este lo empezó a sacar mi yerno Cristian Silva. A muchos confunden aquí en la iglesia a Cristian Silva con Cristian Bravo. Amén. Los dos yernos que tengo se llaman Cristian. Uno se llama Cristian, otro Cristian creo que hacía el nombre. Y para mí ha sido una gran bendición desde el día que mi hermano Cristian, mi yerno, esposo de mi hija la última, llamada Jessica Antonieta Flor de Rosales, creo que le dije bien esto. Amén. Un día ellos me dijeron qué le parecía si ellos podían sacarme la literatura. Y yo pagaba ahí en Ecuador a la señora Rosita. La señora Rosita era muy amable, era muy dije. Y mi hermana Cristian una vez fue conmigo y le dije, oh, qué fresca esa señora. Amén. Bueno, como cliente me trataba muy bien, muy amable. Así que, y además que como cliente eran 500, 700, 800 mil pesos que hace le dejaron el mes, por favor. Y ellos me pidieron eso y yo consideré, hermano, que era bueno lo que me estaban pidiendo. Y mi hermano, y luego vimos las máquinas, les compré máquinas, ellos me las pagaron después. Me fueron pagando las máquinas, después les compré en otras máquinas. Y así han ido avanzando y para mí ha sido una bendición, hermano, el trabajo que ellos estaban haciendo porque han tenido que subirme la letra. Si la letra era 10, han tenido que subir la 11. Y al subir la letra 11 ya la programación se cambia totalmente. Y hay que hacer todo de nuevo, mi hermano. Y han tenido paciencia y han hecho un buen trabajo. Ellos van a la casa a dejarme el trabajo, van a buscarlo. No tengo que andar yendo con mi vehículo ahí a Ecuador a buscarlo. En esa parte soy yo el que más ha ganado. Así que le damos la gracia, le damos la honra, le damos la gloria. Digo esto, mi hermano, para que nadie piense mal que mi hijo, o sea, mi yerno, él trabaja en este asunto de impresiones y yo por toda la vida, desde un principio, en mi corazón, que quise tener un imparenta o hacer un imparenta. Pero debido a que mi hermano José tiene sus pensamientos, tiene sus ideas y no aceptó, mi hermano, que yo imprimiera en su tiempo, entonces me tuve que retirar de grabación en la voz de Dios y yo le dije voy a tener que seguir imprimiendo porque está en mí esto de imprimir y de sacar los mensajes. Yo no puedo ver que a nosotros nos lleguen dos o tres o cuatro mensajes al año o a ese al año y medio. Yo considero que la esposa, si yo le diera alimento a mi esposa dos veces o tres veces al año, yo creo que mi esposa se va a morir. Y nosotros necesitamos el español. Amén. Entonces yo le dije a mi hermano José, realmente quizá tuve once años trabajando con él, más otro año de tesorero y otro año colaborando, pero ya no podía más seguir al frente con él por causa, mi hermano, que él me ponía esta restricción. Y además lo que yo estaba sacando, se lo estaba enviando a él para que lo viera, lo chequeara. Y entonces no hubo acuerdo y me tuve que retirar de grabación en la voz de Dios. Y bueno, y nosotros seguimos trabajando. Es algo que en mí ha estado desde que estoy trabajando aquí en esta iglesia, desde el año 72, 73, ¿no es cierto? En ese tiempo hasta el 80 más o menos nos llegaba bastante material, bastante mensaje de Venezuela, una gran bendición. Y luego se empezó a restringir un poco y luego ya Dios me permitió a mí sacar los primeros folletos evangelísticos, saqué 20 mil al tiro mi hermano. Después empecé a mandar a la imprenta, después con el hermano Ovejar, que era mecánico en el asunto de imprenta, con mi hermano Omar Santibáñez, que eran los dos que se habían recibido como diseñadores gráficos. Entonces tuve la mentalidad de comprarme una linotipia, mi hermano. Y yo en 93 creía que ya mucha plata, hermano, para comprarme una linotipia. Y llevaba cuatro millones de pesos, por decir un ejemplo, y las máquinas me costaban 20 mil. Entonces el hermano Isaac Noriega, pastor del tabernáculo Manuel, me dijo, ¿te presto al bata? No, no, no. Le dije, no me preste nada. Así que me quedé tranquilo y gracias a Dios que hoy día podemos estar haciendo un trabajo mejor. Así que a él le damos toda la vida. Aplausos. Toda la vida. Nadie se está aprovechando, nadie. Soy yo el que me estoy aprovechando. Soy yo el que estoy ganando. Y ustedes también están ganando. Amén. Porque el tiempo que tenía antes de partir, tomaba los folletos y me iba a Ecuador, lo dejaba y después tenía que ir a buscarlo y traerlo a la casa. Ese viaje ya no lo hago. Ya lo hago. Ahora me lo van a dejar a la casa a mí. Así que yo estoy ganando. Amén. Y estoy ganando porque los hermanos de Tucson, perdón, son los hermanos de Phoenix, los hermanos de Houston, Texas, Bremen, Texas, los hermanos de Owen Borough, los hermanos de Carolina del Norte, los hermanos de Honduras, los hermanos de Venezuela, los hermanos de Bolivia, los hermanos ministros, mis hermanos de Argentina y algunos que antes también enviaba a Europa, y aquí en Chile, son los que más contentos están. Amén. Y si usted no está contento, mi hermano, ellos están más contentos. Amén. A todos estos hermanos estoy enviándole literatura, estoy enviándole lo que Dios nos da, lo que me llega a mí, del Tabernáculo de Manuel, y algunos mensajes más que he estado sacando de The Voice, o la voz de la verdad mejor. Y ha sido una gran bendición, una gran ayuda a mi hermano. Los hermanos, ellos son los que más contentos. También Manaus, que está al norte de Brasil, a más o menos desde el aeropuerto aquí de Santiago. Estamos a menos ocho horas, mi hermano, en avión. Está el hermano, ya me acuerdo el nombre, son dos hermanos que estoy enviando literatura a ese lugar de Manaus. Así que ellos, mi hermano, y todos los hermanos que les envío, mi hermano, y les doy, también he mandado a Colombia, algunos hermanos me han estado pidiendo, y ellos son los más contentos. Y si ellos están contentos, ustedes deben estar más contentos. Amén. Ahora, yo nunca cuento todo esto que estoy haciendo, porque ahora lo estoy contando porque han habido algunos comentarios no buenos, y yo quiero tratar de los comentarios a ser los buenos. Porque los comentarios malos se matan con buenos comentarios. Amén. Hay mentes que hablan mal, no saben lo que está sucediendo, pero hay cosas que Dios las está haciendo. Amén. Es como, por ejemplo, yo nunca me gusta comentar todo lo que se está haciendo, pero ahora, por mucho tiempo en mi corazón, después de haber recorrido el sur de Chile, ha recorrido Coñaripe, Coñaripe, Villarrica, Pucón, Licanray, Panguipullo hacia abajo, Puquiñe, Lanco. Ha recorrido esos lugares que están atrás, hermanos. Y yo le dije a ustedes, y anduvimos en un auto, hermano, que andaba sonando, y yo creo que fue la fecha que más oré, hermano. Más oré para que no se echara a perder, hermano. Oh, hermano, y yo era el más contento. Después que llegamos, creo que el hermano tuvo que arreglarlo, pero llegaba sonando por todos lados, hermano. Y entonces en mi corazón estaba, ¿qué hago, señor? Empecé a ver auto, 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 y el hermano no tenía mucho dinero para comprar. ¿Cómo lo hago, señor? Y ahí estaba mi batalla, mi hermano. Y yo tenía un auto, un auto, un Hyundai, de todo terreno, mi hermano, que me compré, que me hice como un regalo en el 2012 de mi cumpleaños, y junté plata, y yo estas patas las tenía apestadas, y las pedí que me las pagaran para comprar el auto al contado. Y entonces, y ahora, decía, tengo un auto, nunca he usado la boleta acción. Y cuando uno baja, aprieta un botón, lo consola, dije, señor, ¿qué voy a hacer? Y sentí, mi hermano, que mi hermano mire si quedara con el vehículo. Un vehículo de doble tracción para la zona, porque realmente hace falta. Amén. No sé si usted está contento. Yo no sé. Y luego, como no tenía plata para comprarme uno acá, todo, hablé con el hermano tesorero y me dijo, mejor cómprese uno nuevo y lo compramos a nombre de la iglesia. No es mío, mi hermano. Ese caballo blanco que anda no es mío, es de la iglesia. Así que cuando muera, si muero mañana, queda aquí para la iglesia. Amén. Así que ojalá Dios le ayude. Amén. Yo estoy juntando para comprarme un vehículo. Cuando ya junte, voy a comprar uno y ese lo entrego. Así que Dios, a Dios sea toda la gloria. Amén. Amén. No sé si ustedes estarán contentos por eso. Amén. Amén. A él le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. Y aproveché, mi hermano, tenía deseo de poner una biblioteca para los hermanos, tener una biblioteca, una parte en Victoria y una parte acá en este lugar de Padre de las Casas. Y me alegré porque el hermano Abraham Peralta me juntó 20 cajas de literatura aquí de la iglesia. Y más encima yo le di dos cajas más. Así que el auto estoy llenito ahí con mensajes, mi hermano, con todos los mensajes que teníamos. Quizás nos enviaron todos, pero se enviaron bastantes mensajes. Se enviaron quizás 6.000, 7.000 mensajes para la zona de esta zona de Temuco, donde nuestro hermano Yancabil anda encendido por ahí testificado. Y ya supe que una familia que estaba por muchos años detenida en la zona donde está la familia de mi hermano Yancabil, se está congregando. Yo presiento, mi hermano, que el día de mañana vamos a tener una iglesia grande ahí en esa zona. de Xanchó, no sé, no sé los nombres. Y Yacabil. No, no puedo. Amén. También tenemos la familia aquí de mi hermano, de mi hermano Cayuqueo. ¿Cómo se llama el pueblito donde iba a sembrar su papá? Imperial. También tienen familiares ellos. Y sabemos que la familia estará entrando de una o de otra manera. Amén. Amén. ¿Ves mi hermano Flores que está aquí presente? Él tenía unos hermanos quizás por parte de padres que nunca se conocieron mucho cuando jóvenes y ahora viejitos se ven a conocer. y ahora lo encuentra, le testifica, le habla en el mensaje. Creo que se autizó él aquí. No. No, él aceptó, sí. Pero él creyó la palabra. Amén. Él aceptó lo que estaba haciendo. Él aceptó todo lo malo y resta broma. Amén. Amén. Se arregló con todo, mi hermano. Ya dijo, estoy listo. Amén. Y partió. ¿Cree que Dios habrá una recompensa para él? Amén. Amén. Dios hace como Él quiere. Amén. Así que mi hermano, le cuento todo esto para que en usted o en mí los malos comentarios quitémoslo. Amén. Amén. A veces un comentario malo corre más rápido que uno bueno. Amén. 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 Yo quiero tratarlo de esta manera. Yo quiero que quizá usted o yo habló sin darse cuenta. Y sin darse cuenta, no sabe usted, los que están alrededor, cómo lo van a tomarlo. Amén. Muchos hermanos dirán, oh, dice el hermano Flores, ¿tiene plata? Sí, hermano. Sí, hermano. Mi padre tiene mucha plata. Amén. 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 Mi padre es multimillonario. Amén. Amén. ¿Necesita plata, hermano? Amén. Amén. Dice, si tú le pides, Él te da. Amén. Amén. Si tú no tienes, ¿por qué no sabes pedirle? Amén. 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 Yo tenía a mi padre natural y cada vez que a pedirle plata, él sacaba su fajo y tenía. Pudía estar tomando 15 días, tenía su fajo, su plata guardada. Cuando murió, no quise heredar nada de la familia. Porque mi padre es más rico. Amén. 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 Y yo estoy contento porque tengo un padre rico. Amén. Y cuando me dicen que soy rico, le digo, ¿y tu padre? Amén. ¿Cómo es tu padre? Digo, yo tengo un padre que lo que le pido me da. Amén. 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 Dijo, si algo pide en mi nombre, yo lo haré. Amén. y hasta aquí Dios me ha permitido mi hermano trabajar ya 45 años en la parte misionera desde que llegué estoy trabajando mi hermano y más encima trabajé un par de años en la iglesia metodista y quiero decirle donde quiera que estuve mi hermano Dios siempre nos dio y ahora con mayor razón yo veo que Dios nos ha dado más amén amén y como Dios nos ha dado más también damos más amén amén ¿está contento usted por eso? ¿está agradecido? hermano usted debe vivir agradecido ¿se ha fijado usted que la gente que critica a veces no hace nada? y son buenos para practicar a veces me encuentro con ministros que critican y tienen cuatro o unos diez o treinta hermanos y critican porque el otro ha hecho iglesia y va construyendo iglesia y va estableciendo iglesia y yo le digo pero ¿y por qué ellos no hacen lo mismo? debe estar agradecido que Dios utilice un ministro y que vaya comprando construyendo y dejando hermano a cargo avanzando pero le gusta criticar amén en vez de apoyar como dice hermano en vez de que si él llega la pelota ayudarle pero hay gente que más bien critica y en la iglesia pasa lo mismo a veces hay gente en vez de que estemos todo unánime vivimos criticándonos y vivimos llenos de amargura cuando debemos vivir contento debemos vivir gozoso debemos vivir alegre yo ahora la mañana cuando me colocaba este traje y me colocaba esta camisa me hacía recordar un cuanto sacrificio mi hermano me costó mi hermano los trece años comprarme un traje ahí en la tienda Vascuñán con una lamea la entradita esta sastrería Vascuñán algunos de los viejos que se acuerdan uh que me costó mi hermano y estaba trabajando en agua mi hermano el agua me llegaba hasta aquí mi hermano pero junté plata y fui con mi madrastra y me compré el primer traje mi hermano cafecito con una camisa un poquito más crema veo que estaba contento entonces cuando viajé ahora a Ecuador que mi hermano estaba enfermo me pidió me dijo que traje querés que te compro no me dijo yo traje plata para hacerme unos cafés no no me dijo yo te lo pago y buscate esa tela porque te manda el otro traje más y mensaje tres trajes quise pagar uno no pagué ni uno me pagó los tres mi hermano como no estará agradecido así que usted me viene bien arreglado Dios me viste mi hermano cree usted que Dios lo vista unge tus ojos con colirio para que no se descubra la vergüenza Dios nos viste amén podemos ser muy agradecidos amén amén por eso es que nosotros estamos aquí en esta mañana para darle toda la honra toda la gloria toda la alabanza al Dios de la gloria amén 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 y cuando ustedes ven que un hermano Dios lo está prosperando ustedes siéntanse con él prosperado amén 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 no quieran imitar lo que él está haciendo más bien oren para que Dios le bendiga más amén 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 así que estamos contentos mi hermano estamos gozosos estamos alegres amén porque esta palabra nos da vida amén esta palabra nos da gozo amén hermanos que son murmuradores hermanos que son ellos son los únicos y todos los demás están mal pero aquí todos somos iguales amén no hay ni uno más grande ninguno más chico el hermano Brancan dijo la gloria no es de la trompeta todas las trompetas son iguales amén hablando en el séptimo sello pero el el de la gloria y la trompeta el que toca la trompeta y aquí el que debe tocar la trompeta es el señor jesucristo amén así que Dios le dé gracia bueno son las once diez hasta la una diez Dios le bendiga mi hermano Dios le guarde ¿están contentos? quise hacer este hincapié mi hermano por algunos comentarios una cosa que andan corriendo aquí dentro de la iglesia y ojalá Dios le sea ayudando y por el hermano que esté haciendo malos comentarios la hermana que esté haciendo malos comentarios es su obligación mi obligación de orar para que Dios termine con eso amén no siga los comentarios siga ore ore Dios le ayude Dios le ayude mi hermano dice su siervo aquí en este mensaje que él predicó en el libro la revelación de Jesucristo en la visión de pasmo dice ahora él estaba en el espíritu en el día del señor muy bien y la primera cosa que oyó cuando él estaba en el espíritu en el día del señor ahora tomemos el versículo 10 en el espíritu en el día del señor y él escuchó una voz como trompeta ahora no pasemos por alto ninguna parábola si tenemos que continuar mañana lo podemos hacer pero que alguien vigile el reloj que no se me haga tarde muy bien ahora en el espíritu en el día del señor ahora recuerden cual es la primer cosa que se tiene que hacer entrar en el espíritu como es que estas revelaciones le van a llegar a uno entre en el espíritu como usted alguna vez a obtener el espíritu santo entre en el espíritu entre en el espíritu que no haya nada aquí que le estorbe amén cuando yo era cuando usted era un pecador y usted iba a un baile usted entraba en ese espíritu o vaya usted comenzaba a batir sus manos hasta a patear con sus pies y a moverse y a tirar su sombrero al piso y a dar la vuelta y actuando tontamente ve usted estaba en el espíritu de eso amén podría usted imaginarse a un tipo siendo un fanático de bailes ir ir a un baile y decir pues me supongo que ustedes se están gozando mucho o dirían ellos agua fiesta sal de aquí ven vaya al juego de pelota alguien pegó un honrón o alguna otra cosa usted se siente y mire y dice bien me supongo que eso estuvo muy bien no no dice usted sería un fanático del béisbol usted no sería uno real usted no estaría en el espíritu en el béisbol cuando alguien hace un honrón usted se levanta y grita oh vaya ganamos tumba el sombrero de la cabeza de otra persona así nadie dice ni una palabra al respecto entonces en la iglesia cuando usted entra en el espíritu se levanta y grita gloria aleluya alabado sea el señor amén yo cuando había una fiesta y estaba muy apagado yo tomaba una escoba y me ponía a violar con una escoba y mira que se reía la gente usted dirá usted hermano lo recibe yo tomaba una escoba y hacía paso hacía y bueno mi esposa está aquí testigo esto sobre todo las niñas se testían muy bien amén entonces le da gracias al señor pero aquí no puedo hacer eso porque aquí tenemos que estar en el espíritu de Dios amén amén aquí usted tiene que entrar en el espíritu yo no lo puedo sacar de su espíritu tiene que entrar en el espíritu de Dios amén oh hermano good voy a hacerles una pregunta si nosotros somos santos rodadores porque hacemos eso entonces ellos son santos rodadores limpios de allá afuera yo prefiero ser un santo rodador ustedes también que un impío vaya ciertamente los rodadores impíos ahora él estaba en el espíritu él entró en el espíritu entonces las cosas empezaron a acontecer y entonces cuando él llegó ahí él escuchó una trompeta ahora una trompeta siempre anuncia que algo se está acercando cuando uno viene un rey se acerca suena una trompeta cuando Jesús se aproxima él sonará una trompeta amén por eso es que estos días con los vientos en distintas partes han estado sonando trompeta en el cielo es porque algo viene esa trompeta en el cielo en Jerusalén en algunas partes que han sonado y han sonado y sonado es porque algo está en camino no cree que son diablos que están anunciando esa trompeta nosotros estamos esperando a quien que está usted está esperando en esta mañana estamos esperando que Dios venga y transforme nuestro cuerpo que estamos esperando esta mañana que Dios me cambie que Dios saque mi naturaleza amén amén gloria a Dios ve un rey se acerca suena una trompeta y cuando Jesús se aproxima él sonará una trompeta es correcto eso cuando José salía sonaba una trompeta y ahora algo viene en camino Juan entró en el Espíritu y él escuchó una trompeta y él escuchó una trompeta y él se volteó para ver lo que estaba detrás de él cuando escuchó la trompeta después que entró en el Espíritu quizás él danzaba él estaba danzando quizás brincando corriendo todo alrededor de la isla él estaba gozándose él estaba en el Espíritu así él eso puede sonar sacrílico pero no lo digo de esa forma ven pudiera ser él pudiera haber estado haciendo eso yo creo que él estaba gozándose en el Espíritu alabando a Dios porque eso exactamente lo que sucedió cuando el Espíritu cayó sobre él la primera vez cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos ellos se portaron como hombres mujeres borrachos y actuaron como si ellos estuvieran borrachos y hablando rápidamente y llamando portándose así hasta que la gente decía esta gente está llena de mosto amén estos días estuve recorriendo la 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 gran la gran productora de vino Santa Rita está inmenso de grande 112 barriles de acero un solo salón de 50.000 litros los sacan en 4 días y después están echando llenando de nuevo 50.000 litros en 112 toneles estuve donde están los toneles viejos mi hermano del vino mejor que tienen ellos mi hermano y una botella de un litro cuesta 100.000 pesos y otras llegan hasta el millón de pesos entre más viejo el vino mejor le dije al hermano por favor vámonos porque ya estoy borracho el mosto el olor del vino ya me tenía mareado amén nos quisimos seguir recorriendo inmenso es grande esa Santa Rita entonces como se da el vino que Dios da si cuando Dios se vino ahí en Pentecostés tan lleno de mostos tan como borracho oh que Dios nos diera un poquito hasta mañana ay 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 que cambiaría nuestra situación imagínense el puro olor mi hermano a mi me tenía medio mareado mi hermano un día mi hermano no sé cuántos años atrás un año dos años tres años mientras que estaban sirviendo aquí el vino los hermanos para la cena y yo trayéndolo me mareó el puro olor del vino ya sentí las piernas que me bailaban y ya me fui a sentar que ojalá Dios nos dé el aroma que sea ¿dónde sea algo usted del vino nuevo? dice que sea vino nuevo vino nuevo en cuero nuevo amén 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 en el espíritu en el día del señor ahora escuchemos ahora que que estaba haciendo él él fue transferido de la isla en el espíritu en el día del señor y tan pronto como él entró en el día del señor él escuchó una trompeta que es es alguien acercándose un gran personaje está acercándose la trompeta suena alguien viene él miró aleluya la trompeta amén y que decía la trompeta yo soy el alfa y la omega el primero y el último amén no el anuncio la segunda parte la tercera parte sino la única parte yo soy ambos alfa y omega antes de que yo te muestre alguna cosa yo quiero que tú sepas quién soy yo amén la más grande de todas las revelaciones es la deidad la suprema deidad de nuestro señor jesucristo uno no puede llegar a primera base hasta que crea eso y salir eso es lo que dijo pedro arrepentidos y entonces vean la deidad sean bautizados en el nombre de jesucristo para la remisión de sus pecados y entonces están listos para entrar en el espíritu amén la primera cosa que usted tiene que conocer es la deidad de cristo yo soy yo soy el alfa y la omega yo soy de la a hasta la z no hay más que yo mi hermano yo estaba en el principio yo estaré en el fin yo soy el que era que es y que vendrá el todopoderoso piénselo eso es lo que la trompeta dijo amén ya me dio calor amén la más grande tenga cuidado juan has entrado en el espíritu algo te va a ser revelado que es una trompeta sonó la primer cosa yo soy el alfa y la omega la primera de todas las revelaciones oh pecador inclínate arrepiéntete ahora antes que sea demasiado tarde yo soy el alfa y la omega esa es la primera cosa que él hizo saber quién era él quién se está acercándose es el rey jesús es el rey dios es el rey espíritu santo él dijo yo soy todo eso yo soy de la hasta la z soy el principio y el fin soy el inmortal el eterno amén un poquito después usted lo ha leído no es cierto bueno yo lo estoy leyendo ahora yo sé que a todos no les gusta leer así que esta mañana me van a tener que soportar dos horas amén si usted no dice amén de segurito que ya dentro de luego va a estar roncando déjelo pero ¿sabe cómo despierta usted? hermano que está al lado métale hermano por laito y pégale un piñequito por aquí mi hermano más arribita y hágale ah o se le pega un combo que significa que está al otro lado pero póngale amén oh no hay nada más que duela por aquí y sobre todo cuando tiene un rollito amén amén y después le dice no si le mando flores me dijo así que amén Dios le bendiga a mi hermano así que los que roncan hallado Dios lo despierte también porque hemos pedido dos horas un poco un poquito después lo observaremos a él aquí vamos entrando a su a su personaje séptuple entonces lo que él es yo soy el principio y el fin yo soy el alfa y la omega el primero y el último yo era antes de que hubiera un principio y después que ya no hay nada más yo aún seré en otras palabras el primero y el último amén 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 por eso que Juan mi hermano Dios preparó a Juan Dios santificó a Juan lo hizo a Juan pasar primero mi hermano lo hizo hervir 24 horas en aceite hirviendo antes de esterrarlo antes de llevarlo a la isla de pasmo antes de Dios revelarle todo esto que estoy mostrándole Juan tuvo que pasar 24 horas hirviendo en aceite y riéndose la gente burlándose considerando a los brujos y luego lo destierran mi hermano a la isla de pasmo una isla llena de alacanes llena de brujos pero ya Juan estaba preparado estaba limpio yo no creo que deba mostrar algo por mostrarte Dios te prepara primero amén una enfermedad es para que te santifique una enfermedad es para que sigas mirándolo a él porque Dios quiere revelarte harto quiere mostrarte algo amén gloria a Dios él tenía que revelarle a Juan toda la segunda venía el Señor mi hermano amén escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfi la Odisea y le decía a mi hermana que tengo en Atena me gustaría la próxima que venga Israel conocer toda esta isla aquí en Grecia me dijo vamos yo te llevo y yo espero algún día conocerla y escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea y ahora tengo un pastor de Mozambique que me estaba invitando seguidamente y quizás me vaya al África y que Dios levante su predicador aquí a ver oh Dios nos ayude muy bien la primera de todas las revelaciones es la suprema deidad de Jesucristo uno debe saber quien es es el cuando escucha la voz usted tiene que saber muy bien que voz la que tiene que escuchar porque usted puede escuchar la voz de Dios y la voz del diablo o la voz de la mente la voz de Dios está en primer lugar y la segunda voz siempre lo saca afuera la otra voz nos trastorna la otra voz nos vuelve loco la otra voz lo hace ver los que somos lo único y todos los demás están mal pero la voz de Dios nos hace arrepentir nos hace ver que somos los últimos esa voz nos hace ver que somos los más miserables y esa voz nos ayuda para ayudar a otros amén 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 ve muy bien la primera de todas las revelaciones es la suprema deidad de Jesucristo uno debe saber quien es el y cuando escucha la voz muy bien la voz que sonó en el monte Sinaí la misma voz que sonó en el monte de la transfiguración a Elohim es la misma uno como al hijo del hombre ahora fíjense en este versículo que sigue muy bien y me volvive ahora el capítulo 12 vamos a dejar esta iglesia por unos momentos porque toda esta semana veremos esta iglesia pero el dijo el voy a dirigirme para enviar este mensaje que yo te muestro quien es yo soy el primero y el último soy el supremo soy el todopoderoso y he venido a decirte que te estoy dando un mensaje para siete iglesias yo quiero que tú lo escribas prepáralo amén ve y las siete iglesias que están en Asia ahora esas esas eran iglesias de ahí entonces con la naturaleza en ella que representaban estas edades de la iglesia por venir amén ahora y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro amén amén siete candeleros de oro ahora en la versión king james la cual usted probablemente tiene o ya sea una scoffield o quizá una thompson james o alguna de ellas no está correcto ahí no dice candelero ni dice portalámpara candelabro yo creo yo creo que la correcta la palabra dicha en la traducción original ven en otras palabras esos siete candeleros de oro eran siete iglesias él dice un poco después aquí en el versículo los siete candeleros que tuviste son siete iglesias amén y así que ven ustedes si eso fuera una vela esta se subiría pronto y se quemaría en poco tiempo pero no son vela es un candelabro le da como un candelabro vuelto yo vi a uno como el hijo del hombre parado en medio de los siete candelabros amén y más adelante el mensaje está hablando y ese parado en medio de los siete candelabros era el sumo sacerdote era el que estuvo intercediendo en estas siete edades ahora yo creo que ya ya no estoy en la edad de la odisea porque ya Dios a mí me sacó de la odisea el mensaje que vino por este mensajero vino para sacarnos de la odisea y llevarnos a un lugar secreto donde nos está preparándonos para el milenio donde está preparando gente que se consagre que se dedique porque él vendrá en una brisa de ojo nos va a transformarnos vos que ha sacado metodistas bautistas evangelistas de todas partes y lo ha juntado en el lugar secreto y en ese lugar secreto lo está aparejándolo lo está limpiándolo lo está aparejándolo aunque hay batallas terribles pero no importa lo está aparejándolo amén 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 y él está llamando él está trayendo amén amén ahora tomemos una escritura aquí tomemos Zacarías 4 1 entonces quizás podamos tener de Zacarías lo que queremos Zacarías 4 1 yo creo entonces quizás en eso podemos unir lo que estamos queriendo no puedo encontrar a Zacarías en Sofonía ¿verdad? muy bien y el ángel y ahora el profeta 519 años antes de Cristo diré volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que despertaba sus sueños ahora el profeta está en una visión y él me dijo ¿qué ves? respondí he mirado y aquí un candelabro ahora esa es la misma palabra que traducía candelero vea la nota de este versículo en la Biblia de Escofia el traductor todo de oro con un depósito encima esa es la lámpara y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él vea la misma se da de la iglesia apareciendo y junto a él dos olivos estaba uno cada lado veas todo junto a él dos olivos ahora ¿qué clase? ¿qué quemaron esas lámparas? en tiempo de la Biblia ¿alguien sabe? aceite ¿qué clase de aceite? aceite de olivo yo estuve en Israel donde estaba la fábrica donde tomaban las piedras machacaban la aceituna ¿no es cierto? y luego la molían y salía el aceite ¿ve? antiguo testamento dos olivos ¿qué es el nuevo testamento y el antiguo testamento? los dos estando a los lados el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda proseguí y hablé diciendo aquel que hablaba conmigo ¿qué es esto señor mío? y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo ¿no sabe qué es esto? no señor mío entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová a Zorobabel mire está hablando 500 años antes faltaban todavía 100 años más para que le hablara Juan está rectificando aquí la palabra ¿ve? esta palabra es Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu a dicho Jehová de los ejércitos en otras palabras él restaurará Jerusalén aunque a usted le parezca enaudito le parezca tonto me gustó lo que Trump hizo reconoció que la capital de Israel es Jerusalén y ahí voy a colocar mi embajada y eso barrió con los árabes con los palestinos mi hermano le sacó todo lo que no tenían porque se puso del lugar que él reconoció que Israel son el pueblo de Dios ahora si es política no política pero para nosotros nos conviene porque alguien que se pare por Israel Israel se parará por él puede que no hay muchos tramas aquí mi hermano amén mírenlo espiritualmente ¿sabe lo que representa a Estados Unidos? la segunda imagen de la bestia así que esto es importante mi hermano que este señor presidente se pare y reconozca a Israel porque esto está agilizando recuerde que la segunda imagen es la que le da todo el poder a la primera bestia así que ver este acontecimiento espiritual significa para usted y para mí mucho hay algo que Dios está haciendo significa mucho ver en los cielos distintas partes sonar trompeta trompeta algo está anunciando salía el 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 asunto ahí distintas partes trompeta sonando y luego viene trompeta y se para mi hermano y solo como un dictador y vamos dictando y no voy a ampararlo porque alguien se está parando amén ¿por qué se está parando? es que Dios está agilizando Dios tiene sus movimientos que hacer mi hermano y a usted no 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 le importa lo que su cabeza loca piensa Dios sabe lo que él tiene que hacer mi hermano lo que pasa es que no está de acuerdo con usted no importa si usted es comunista allá usted siga como comunista mi hermano yo estoy hablándole como cristiano esta mañana yo no estoy hablando de comunismo ni de socialismo ni de democracia cristiana no no estoy hablándole como cristiano el mejor partido que tenemos es ser cristiano y para ser cristiano necesita usted tener el Espíritu Santo amén amén entonces dice él restaurará Jerusalén amén 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 ahora que es un candelero es un candelabro y fíjense que hermoso aquí cuando él se volvió él vio a uno como el hijo del hombre aquí parado en medio de los siete candelabros de oro que significan siete edades de la iglesia por venir vimos el domingo amén si alguno edificara sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal pie del ángulo de Jesucristo vea como sobre edifica si va a edificar sobre heno en hojarasca madera pero algunos estaremos edificando sobre oro amén 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 porque Dios dijo compra de mí oro amén refinado en fuego amén para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez amén y unge tus ojos con colirio amén para que vea amén amén es como decirle unge tus ojos es como decirle a usted nace en el reino amén recibe el Espíritu Santo créelo él es el mismo de ayer de hoy por los siglos él es el alfa y el omega el principio y el fin tienes que conocerlo a él amén 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 él vio a uno como el hijo del hombre aquí parado en medio de los siete candelabros de oro que significan siete edades de la iglesia por venir y cada canal o un candelabro conectado al gran depósito principal de aceite ¿ves? y este aceite sale a una pequeña lámpara rara para que esta edad colocada con una mecha y la mecha colgaba metida en el aceite y por cuanto ellos vaciaban aceite en la parte superior del candelabro lo cual llenaba el gran tubo principal y el tubo mayor mientras corría a los tubos así y la lámpara con la mecha colgando con ese tubo con él seguía saliendo día y noche nunca se tenía que encender nunca se tenía que apagarse ellos solamente vertían más aceite en el tubo principal y estos candelabros que salían así tenían las lámparas puestas sobre ellos la mecha de la lámpara corría hacia aquí recibía su vida aquí y que diferencia es de una vela que diferente es un candelabro y está chupando aceite por eso que Pinochet creo que él fue sacó la lámpara de la libertad la antorcha y estaba día y noche prendía quizás ah ese loco Pinochet loco que hizo pero estaba significando algo había antorchas vivas aquí en Santiago y ese era yo mi hermano eres tú una antorcha de Dios mi hermano está alumbrando se están parando por lado la palabra esta no se apaga día ni noche siempre está prendida así que si tú criticaste a Pinochet estás mal parado mi hermano míralo espiritualmente mi hermano sácate la carnalidad primero hay muchos carnales saque la carnalidad mi hermano mire lo espiritual amén todo está trabajando para el reino Dios tiene que cumplir su palabra usted es parte del reino es una parte que tiene que Dios va a cumplir pero hay otras partes que la Dios la va a tener que cumplir no hable mal no fuge mal deje que Dios haga la cosa no echen veneno no permita que entre amargura viva viva la palabra mi hermano aquí estamos barriendo ese espíritu comunista esos espíritus dictadores amén porque Dios nos ha dado el mejor presidente mi presidente tu presidente se llama jesucristo amén amén ahora estos candelabros el fuego estaba en estos candelabros en el antiguo testamento cuando ellos encendían una lámpara ellos no podían encender la siguiente lámpara con el mismo fuego que ellos tenían en sus manos ellos encendían una lámpara entonces la levantaban y encendían la otra lámpara luego volvían y encendían la otra con el fuego que comenzaron en el principio oh yo espero que esto no se les pase por alto jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos el mismo fuego espíritu santo que encendió cada una de esta iglesia a través de las edades no dijo jesús san juan 15 yo soy la vid vosotros los pámpanos ahora él él es la vid principal nosotros somos la rama ahora la vid no es la que da fruto espacio en blanco la cinta que uno puede tomar un árbol cítrico como un naranjo y puede cortar una rama de yo diría de un árbol de toronja y abrirle una pequeña parte en el naranjo y poner ahí ese toronjo crecerá vaya usted y tome una rama de limón y póngala en un naranjo crecerá o tome una granada y llévela o cualquier fruta cítrica mandarina o tangelo fruta híbrida mitad mandarina y mitad toronja ahí está por mi hermano ayer vi tangelo no sé a quien lo quiera amén no duerma hermana por favor cualquiera de estos frutos cítricos y póngala en este árbol y producirá por la vía de ese árbol de naranjo pero no producirá naranja producirá toronja producirá tangelos producirá limones pero se está aprovechando de la vid de la vid real o sea es que hay un naranjo yo injerto una rama de pomelo una rama tan hielo como decía aquí ahora ayer vi tangelo por eso que ahora me llamó la atención hermano amén no sabía lo que era y aquí está ahora sé no es naranja ni es ni es ni es limón ni es pomelo parece un frutito largo así amén entonces Dios nos ayude pero cada rama que se injerta produce de acuerdo a su propio fruto amén por eso que usted puede estar injertado a ser creyente y usted cree la palabra pero produce su propio fruto ¿me entiendes? por eso que camina y persevera y siempre usted produce su propio fruto por eso que Dios quiere que usted nazca en el reino amén y ya deje de producir su propio fruto y produzca el fruto del Espíritu Santo amén porque la Biblia dice que por su fruto es conocido el árbol amén entonces usted puede estar creyendo la Biblia puede estar creyendo que este mensaje es verdadero pero está injertado está creyendo lo cree de verdad da la vida por él pero es un injerto luego en vez de dar fruto de naranjo da fruto de pomelo da fruto de tangelo mire me salió bien ahora ya conozco lo que está en hielo amén me entiende pero no da fruto de naranjo porque en naranjo la vida viene de abajo mi hermano lo cual significa que hay muchos creyentes que dan su propio fruto pero no el fruto del Espíritu Santo ya no me están diciendo amén vamos a llegar una hora ya se están chupando amén ¿me entienden lo que acabo de decirlo? hay mucha gente injertada entonces aquí sale estoy injertado yo al naranjo y soy una rama de limón entonces dirá de dar esa rama de limón dirá de dar naranja porque está chupando se está alimentando de la vida del naranjo pero que raro bueno da limones amén amén aleluya aleluya es porque tenemos que nacer en el reino tenemos que morir a sí mismo morir a toda la naturaleza de nuestro cuerpo para que nazca Cristo amén 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 ve dice y producirá por la vida ese árbol de naranjo pero no producirá naranja producirá toronja producirá tangelos producirá limones pero se está aprovechando de la vida de la vida real amén 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 se está alimentando de la vida de otro amén amén por eso que hay muchos hermanos que repiten el hermano dijo esto el hermano dijo pero que dices tú ¿qué dices tú? amén 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 pues es que el señor lo tomó bueno yo presenté mi porte que me atrase mi hermano no llegue a los septos pero ya estoy metido en esto aquí vamos siguiendo si estamos tres horas los que me aguantan si querán mi hermano amén si estamos cuatro horas no tenga problema amén ojalá me entiendan Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos pero usted y yo no queremos producir nuestra propia vida no queremos producir nuestros propios frutos queremos producir los frutos del Espíritu Santo y como sé yo cuando produjo mis propios frutos cuando yo me enojo cuando yo echo una amargura cuando yo hablo mal de otro hermano estoy produciendo mis propios frutos de mi propia naturaleza pero me estoy alimentando la vida es cuando yo odio es cuando yo arranco yo le voy a hablar de cosas de gente que arranca y no enfrenta la realidad está produciendo sus propios frutos y usted no debe producir sus propios frutos debemos producir el fruto del Espíritu Santo que cuando alguien te critique tú tú estés bien maduro bien aparcado en la raíz de la palabra y sepas que alguien habló mal de ti y tú vas a decir el hermano me ama más el hermano me ama más porque si está hablando de mí es porque me ama mucho y no va a permitir que esa raíz de amargura llegue a ti porque tú tienes que estar alimentado de la hoja pero cuando está alimentado de la raíz de Dios y está el fruto injertado entonces tú te enojas que ese crío y ya no lo mira más ya no lo saluda le dan vuelta a la cara y estando aquí mismo se fija usted que aquí mismo en la iglesia a veces hay hermanos que le dan la vuelta a la cara a otro me está picando la mano dice que va a llegar plata guárdela para después hermano fíjate mira el mensaje amén ¿cuándo están contentos? no nadie quedó el mío mi hermano yo estaba orando ahí en la oficina llegué un poquito tarde y me puse a orar dije yo antes de leer voy a orar primero y ahí fue que Dios me hizo ver esto ahora todo lo que yo le hable Dios me va a respaldar mi hermano porque yo creo que Dios está aquí mi hermano yo creo que el Espíritu Santo está aquí esta mañana y yo creo que el Espíritu Santo no quiere que usted siga más produciendo su propio fruto Dios quiere que me buscamos el fruto del Espíritu Santo amén 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 no sé si fue un año atrás o dos años atrás que coloqué en Youtube mi hermano el mensaje del árbol novia ¿cómo se llama mi hermano? la restauración del árbol novia y lo puse con un cítrico le puse una foto al principio de un cítrico mi hermano que da distintos frutos para que se den cuenta de que una vida usted o yo podemos alimentarnos de la palabra pero no haber nacido de la palabra y cuando hablo alimentarnos de la palabra significa que estamos alimentando nuestra mente nuestro cuerpo estamos recibiendo el Espíritu Santo en nuestro cuerpo en nuestra mente pero en nuestra alma producimos nuestro propio fruto a ver si me entiende por eso que el hermano Branjan la Biblia no habla Juan 3 también no habla debo nacer otra vez Nicodemo mira ni por que si tú seas viejo tienes que nacer pero como voy a nacer y yo entro de nuevo en el vientre y ya soy viejo no, no no es eso Nicodemo amén amén debo nacer otra vez amén amén o cualquier fruta cítica o naranja crecerá pero tome una granada y llévela o cualquier otra fruta cítica fruta híbrida fruta mandarina naranja toronja cualquiera de esas frutas cíticas póngala en este árbol y producirá por la vida de ese árbol de naranja pero no producirá naranja producirá toronja producirá tangelos producirá limones que se está aprovechando de la vida de la vida real pero si esa vida de esa vid alguna vez brota alguna vez brota otra vida otra rama sería de la misma vida que está en ella producirá naranja amén 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 porque en principio en la raíz del árbol hay una vida de naranja pero estos otros pueden vivir de ella mientras sean de la misma naturaleza de fruta cítica pero no puede producir el fruto original amén porque no es del original amén porque está lleno el mundo de creyentes lleno el mundo de fanatismo lleno el mundo de bautizado la mente pero muy poco acá y Dios quiere que tú seas bautizado aquí hay muchos creyentes de mente dice el profeta pero no de corazón hay muchos creyentes injertados a la biblia y toman la biblia y hablan de la biblia pero cuando tienen que poner la palabra por obra de lo que la biblia dicen no oh me entiende entonces me decía un hermano ah ha llegado una doctrina aquí terrible sobre casamiento y divorcio mi hermano y terrible porque la gente quiere apoyarse quiere estrujarse pero quieren producir sus propios frutos o Dios no ayude a nosotros injertados al árbol de la vida pero produciendo sus propios frutos entonces le decía el hermano mira hermano si Dios mandó un profeta ese profeta tiene que concordar con todos los profetas un profeta no puede contradicir a otro profeta si lo contradice es falso pero para mí este profeta ve tú ándate la hoja 999 conducta de doctrina que fue lo que le dijo a su hijo y eso vale más que todo los hombres quieren estar 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 injertados pero Dios quiere nacimiento amén así es la iglesia amén ah no usted va y le dice mira hermanita la biblia dice aquí que tú que tú no dejes usar pantalones ah no eso fue para allá mira hermanita aquí dice la biblia que tú no dejes cortarte el pelo ah no eso es para allá ah mira aquí la biblia dice y la gente toma la parte de la biblia y hay mucha gente tomando parte del mensaje y esa parte no lo está tomando es porque son árboles injertados pero el que cree toda la palabra el que ama toda la palabra pues lo dijo obediencia total a la palabra nos da derecho la señal no dijo su siervo obediencia parcial dijo obediencia total a la palabra y la obediencia total a la palabra es porque tiene que producir palabra el oso va a seguir produciendo taronja el oso limón el oso tan hielo miren la palabra ayer conocí los tan hielos amén en el supermercado amén Dios nos ayude Dios nos dé gracia amén que estoy produciendo yo así es la iglesia ellos han abierto la vid y han injertado previstirianos metodistas bautistas están produciendo fruto bautista fruto previstiriano fruto metodista pero si esto alguna vez si este árbol alguna vez produce otra vid será la misma clase de vid que brotó en el día de Pentecostés la vid original hablará en lenguas tendrá el poder y las señales del Cristo resucitado en ella ¿por qué? porque está viviendo de los recursos naturales en que está plantada realmente eso no es plantado nace en él o vaya nunca nunca pensé en eso antes ven en otras palabras están injertadas ellos la injertan en el árbol así que producen su propia clase de fruto ellos no pueden no pueden tomar esto ellos ellos no creen esto porque nunca subieron nada acerca de ellos pero si ellos son nacidos en esa misma vida que salió de ese árbol esa es la única cosa que ellos pueden producir la vida del tallo original entonces estamos contentos mi amor le damos gracias amén todos estos candelabros se acoplan se acoplan en un vaso enorme un enorme portador y nueve diferentes o siete diferentes portalámparas salen de eso y cuando ellos lo hicieron cada una de esas luces estaba extrayendo del recurso principal de su vida y su luz existía porque tenía su vela sumergida en el barril principal oh que cuadro tan hermoso de una de estas siete estrellas representaba eso con su vida encendida aquí con el Espíritu Santo y él por fe por fe ardiendo con el Espíritu Santo y su vida es una vela o no una vela sino una mecha que estaba sumergida al Espíritu Santo sumergida en Cristo y a través de esa mecha él está extrayendo amén extrayendo la vía de Dios para dar luz su iglesia oh que cuadro del verdadero creyente que clase de luz está dando él la misma clase de luz que había cuando la primera vela fue encendida cuando la primera edad de la iglesia comenzó fue Éfeso Pablo el ángel de esa iglesia una de las estrellas hay siete estrellas que significan siete ángeles siete mensajeros esta semana yo puedo tomar la escritura de la historia y probarles a ustedes cada uno de esos son en verdad ángeles y cada ángel tenía la misma luz eso es correcto entonces entre estas edades el grande que ha de venir fíjense ahora que están extrayendo de este barril principal aceite la luz la vida sumergida en Cristo usted está muerto y su vida está escondida en Cristo a través o escondida en Dios a través de Cristo y sellada por el Espíritu Santo no hay forma de apartarlo de ahí como se puede nadie puede hacer nada con usted un extremo de su vida como una mecha el Espíritu Santo encendida dando luz donde está sumergido el otro extremo de su vida es Cristo usted está muerto y escondido en Cristo el Espíritu Santo el Espíritu Santo está protegiéndolo ahí para que usted pueda el diablo no puede tocarlo Él puede respirar fuerte y hacer ruido y aún la muerte misma no puede tocarlo oh muerte donde está tu aguijón donde está tu victoria gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y al final de este versículo leamos y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vaya ¿se fijaron ustedes? estrellas candeleros lámparas ¿qué significan? ¿qué significa esto? que la dispensación en la que estamos viviendo es el tiempo de la noche vela luz y estrella significa noche ¿y qué hace una estrella? refleja la luz del sol hasta que el sol regresa bendito sea el nombre del Señor y un verdadero ministro de Dios no refleja alguna lámpara de mano o algún fósforo o alguna vaina quemándose él refleja el resplandor dorado de Cristo a la iglesia que eres el mismo y él está vivo y él brilla en mí amén esa es la luz que él refleja la estrella refleja la luz del sol ven así que nosotros estamos reflejando la luz del Hijo de Dios haciendo las mismas cosas que él hizo dando luz ¿qué clase de luz? la luz del Evangelio a todos aquellos ahora observémoslo a él un poco más allá mientras tomamos esto del versículo 13 y en medio este es el centro de los siete candelabros candeleros como dice aquí ahora un semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro ahí ya estamos entrando ahora que hay prueba de que esta doctrina está correcta acerca de que era el día del Señor ¿se fijaron en él? él no era un sacerdote durante este tiempo tampoco él era un rey él era un juez fíjense un sacerdote el sumo sacerdote cuando él entraba al santuario o entraba para ministrar para servir él se ceñía por la cintura el atar su cinto alrededor de la cintura quería decir que él estaba sirviendo nunca lo ataba sobre su hombro pero aquí él sale viniendo con el cinto atado más arriba con una faja sobre su hombro ceñido por los pechos con un cinto de oro ceñido arriba que es un abogado un juez el juez con su faja sobre su sombro atado aquí arriba no abajo como un sacerdote ven eso muestra que ahora estaba en su sacerdocio él no estaba en su sacerdocio Juan fue llevado hasta el día del Señor y lo vio viniendo como el juez ¿creen ustedes que él es un juez? amén rápidamente en San Juan 5.22 dice ¿eres el juez o no? porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo ¿está correcto? él es el juez el juez supremo y Juan muestra que él no estaba en el día de su profecía como un profeta tampoco estaba completamente allá en los días de su reinado sino que estaba en el día del Señor como un juez ahora ¿cuántos saben que el sacerdote al tener su cinto su cordón alrededor de su cintura quería decir que estaba en servicio cualquiera que lee el testamento quien conoce el antiguo testamento sabe eso cuando el sacerdote es ceñido alrededor de aquí él está en servicio él es un sirviente porque él estaba ceñido aquí arriba un juez leamos un poquito más allá un cinto de oro ceñido por el pecho eso es correcto y alrededor de aquí él era juez ahora vamos a leer la séptuple gloria de su persona oh hermano esto me hace gritar aún antes de llegar fíjense oh está esta cosa tan maravillosa solo escuchen y su cabeza ahora observen él tiene siete cosas aquí las menciona su cabeza su cabello sus ojos sus pies su voz siete cosas que él me enseñó aquí la séptuple gloria de Jesucristo permítame leerlo su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego sus pies como el bronce bruñido refugiente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas y tenía en su diesta siete estrellas y de su boca sale una espada agüeda o filo y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza que visión que vio él aquí el hijo de Dios glorificado y un símbolo ¿estamos listos? o vaya yo creí que era las nueve no solo las ocho aún no he comenzado muy bien eso es bueno ahora siendo muchos de estos hermanos que están parados me pone un poco nervioso verlos parados porque yo sé que sus piernas están sufriendo si yo tuviera alguna manera hermano pudiera hacer algo con seguridad lo haría ahora yo realmente quiero que capten esto creo que no hay nadie parado así que estamos bien pero aquí cuando estaba porque antes el profeta había gente parada así que si ustedes están sentados denle gloria a Dios ahora si están aburridos porque son malos para leer ahora note la primer cosa ahora notamos que su cabeza y su cabello eran blanco como blanca lana estoy entrando y me quedan 40 minutos para la 1 a 10 no 50 minutos creo que va a llegar justo la 1 a 10 amén ahora miren su cabello su cabeza y su cabello eran blanco como lana ahora no significa que él fuera un anciano lo que hizo esto esa no es la razón él no era un anciano para hacer esto era por su experiencia y capacidad y su sabiduría porque él es eterno y lo eterno no puede envejecer ¿entienden ustedes? volvamos primero y lo mostraremos de esta manera y hallaremos que Daniel 7 9 por un solo momento mientras yo contemplaba los cuernos y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y de aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una voz que hablaba grandes cosas estuve mirando hasta que fueron puestos tronos ahora escuchen ¿me pueden oír bien? digan amén si pueden yo le pongo a usted a mi esposa allá atrás yo pienso que este micrófono que aquí está yo grito muy fuerte me imagino ahora veamos Daniel 7 9 y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia anciano de día su trono llama de fuego y la misma y las ruedas del mismo fuego ardiendo un río de fuego procedía y salía delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos pelo blanco todo cualquiera sabe que son los viejos jueces en días antiguos como los jueces ingleses acostumbraban usar una peluca blanca como la nieve ¿cuántos recuerdan eso? los jueces antiguos usaban una peluca blanca porque ellos eran y aquí está él mostrando otra vez que Juan en el día del Señor él lo vio a él como el juez amén no como sacerdote no como rey no como profeta sino como juez el padre como en San Juan 5.22 le entregó todo juicio a él y él ahora es juez y viene para juzgar a las naciones oh para ese día cuando él le vea de esa manera su cabello era blanco como la nieve Daniel lo vio viniendo al anciano de día obsérvenlo caminar a estos dos muy bien el juez se sentó y los libros fueron abiertos y entonces yo entonces miraba a causa yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes grandes palabras que hablaba el cuerno no tome lugares equivocados verdad Daniel 7.9 si está y la rueda y un río de fuego procedía y salía delante de millares de millares le servían y entonces miraba yo a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno hasta miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego oh habían también quitado las otras palabras las otras bestias su dominio eso es todos los poderes y reino ellos caerán pero les había sido dado prolongada la vida hasta cierto tiempo miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta como lo vimos venir esta mañana en el versículo 3 viniendo las nubes del cielo como el hijo del hombre y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos nación y lengua le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es un reino que no será destruido vino el anciano de día cuyo cabello era blanco como la lana y Juan volteó y vio a uno semejante al hijo del hombre parado en medio de los siete candeleros de oro con su cabello blanco como la nieve el juez no ceñido alrededor de la cintura más ceñido alrededor de su pecho aquí un juez con la faja del juez sobre sus hombros estaba parado con una faja dorada pura santa refinada que sostenía su justicia su cubierta él estaba cubierto todo hasta los pies observen la séptuple manifestación de su persona y gloria ahora veamos el versículo 14 su cabello su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve pero sus ojos como llama de fuego cabeza cabello ojos como llama de fuego piénselo esos ojos que una vez estuvieron opacados con lágrimas humanas ahora convertido en llama de fuego era enojado ahí está como el juez enojado ¿por qué lo rechazó usted? oh pecador piensa en esto piénselo miembro tibio de la iglesia piénselo católico bautista prevestirieno pentecostal piénselo católico su virgen maría tuvo que llegar hasta pentecostés y recibir el espíritu santo y tambalearse y actuar como una mujer borracha la madre de cristo tuvo que recibir eso antes que se le permitiera ir al cielo ¿cómo van ustedes mujeres a llegar con algo menos que eso? piénselo ustedes los hombres cada uno de ustedes su cabello y sus ojos una vez opacados con lágrimas humanas sin embargo quiero que noten algo acerca de esos ojos cuando él estaba en la tierra fueron opacados con lágrimas como un hombre porque él lloró en la tumba de lázaro correcto lleno de compasión su humanidad él estaba vestido él era Dios vestido en humanidad para quitar el pecado pero sin embargo detrás de esa humanidad él tenía algo que podía mirar directamente en el corazón de un hombre y saber todo acerca de él ¿por qué? había algo detrás de él sin embargo él estaba vestido de carne mortal pero ellos no supieron quién era si no creéis dijo él que yo soy moriréis en vuestros pecados eso es correcto si no hago la sobra de mi padre entonces no me creáis pero si yo hago la sobra de mi padre entonces creed con la sobra si no podéis creer en mí o cómo trató él de darles el mensaje la revelación podía mirar dentro del corazón de un hombre y saber todo concerniente a él ¿cómo pienso en eso? esos ojos que una vez atravesaron la montaña miraron la cara de sufrimiento podían llorar como un hombre pero sin embargo podían tomar el espíritu de Dios detrás de esa visión humana y ver todas las cosas que eran y cosas que eran y cosas que vendrán predecir al final desde el principio eso porque Dios estaba detrás de sus ojos humanos permita que Dios venga a su vida y tome control de usted y él mostrará cosas que están por venir porque ya no es usted es el espíritu santo en su vida ahí atrás mirando a través de sus ojos mortales para ver cosas oh gloria a Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños aleluya algunas veces él tiene que ponerlo a dormir para poder ver a través de usted pero él seguramente le mostrará a usted muchas veces vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu no sobre mis diáconos y pastores sobre quien quiera sobre toda carne derramaré mi espíritu usted se preguntará por qué yo grito eso porque viene pero viene en estas edades de la iglesia ahí estaba él esos ojos recuerden un día esos ojos que estaban opacados con lágrimas esos ojos estarán en el juicio ahora están como ya ardiendo corriendo por aquí por allá a través de toda la tierra y no hay nada que suceda hasta que él no sepa o vaya está grabado corriendo de aquí para allá a través de la tierra observando cada movimiento percibiendo todo pensamiento sabiendo todas las cosas que usted está haciendo las intenciones del corazón lo que usted intenta hacer él sabe todo al respecto él sabe si usted le ama a él él sabe si sus intenciones son correctas para servirle él conoce todo al respecto amén y qué será cuando usted se pare en aquel día cuando todos los pecados estén descubiertos delante de él él se pare ahí en el juicio del trono blanco Dios líbrame de ese lugar yo no quiero ver eso cuando un Dios airado salga ahí con fuego portando en sus ojos con la justicia la peluca blanca sobre su cabeza así y sus ojos brillando como fuego que conoce cada pensamiento en su corazón y todo lo que usted alguna vez intentó hacer escóndeme en la roca de la eternidad un visito sería cantar cuando este mundo esté ardiendo párate a mi lado párate a mi lado y deja que tu pecho sea mi almohada escóndeme en la roca de la eternidad Dios yo no quiero tu juicio yo no quiero tú lo que yo quiero es tu misericordia Señor dame tu misericordia no tu justicia solo dame tu misericordia no tu rogar nada traigo en mis brazos no soy bueno nada soy simplemente me acojo a tu cruz Señor eso es todo lo que sé uno vino a tomarme el lugar observen el séptor mi personaje ahora con su cabeza verán lo que él hizo su cabeza era blanca como la nieve como lana cabello blanco sus ojos eran como veamos su cabeza eran blancos como nieve y sus ojos eran llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refugiente como un honor fíjense ya nos hemos fijado en donde él está cubierto ustedes saben ahora fíjense su cabeza sus ojos y ahora él baja sus pies como bronce observen el contraste de esta imagen que Juan vio de Jesús y lo que Daniel vio del imperio del mundo la cabeza de oro y etc miren lo que era esto aquí ahora parado bronce de que habla bronce bronce habla de juicio juicio divino eso muestra que su propósito completo es de venir aquí a la tierra como Dios para ser manifestado en carne y él murió por nosotros y tomó los juicios de Dios el juicio divino y ha recibido un reino que es bronce y sólido y es inconmovible no hay nada más duro que el bronce y no se ha encontrado nada aún que lo pueda templar juicio el bronce habla de juicio divino ya ejecutado miren la serpiente de bronce en el desierto que representaba esa serpiente de bronce la serpiente representaba pecado pero siendo bronce era pecado ya juzgado amén ahora noten también en los días de Elía cuando ellos rechazaron a Elía como profeta ese pequeño hilo de la antigua edad de la iglesia uno de estos días traeré y les mostraré que Israel tuvo siete edades de la iglesia también y tipificadas exactamente con esta y en su edad de la iglesia en los días de Elía ellos lo rechazaron y no hubo lluvia no hubo lluvia por tres años y seis meses amén y el antiguo profeta dijo que los cielos se miraban como bronce juicio divino sobre las naciones por rechazar a Dios y escuchar a Isabel entonces bronce también representa juicio divino en el altar donde el sacrificio era inmolado el altar de bronce inmolado las mismas bases eran bronce el juicio el piso el lagar del vino del furor de Dios y tomó nuestro juicio sobre él abramos Apocalipsis 19 15 solo un momento veamos lo que él hizo en Apocalipsis 19 15 y sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino el mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el verbo de Dios ahora recuerden su nombre no era el verbo de Dios su nombre fue llamado así su nombre es llamado el verbo de Dios y los ejércitos que están en el cielo los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos pues yo hablo que nosotros queremos caballos blancos amén los ejércitos están hablando de la novia que le sigue amén vestido de lino finísimo blanco y limpio y de su boca sale una espada aguda para herir con ella la gente y él la regirá con vara de hierro y él pisa que es eso pisa el lagar del vino del furor y de la ira del todopoderoso que hizo él la ira de Dios estaba sobre nosotros por ser pecadores es correcto eso ninguno no se podía salvar a sí mismo no hay nada que pudiéramos hacer todos todos somos nacidos en pecado formados en iniquidad venimos al mundo hablando mentira y quiso él él vino a la tierra aleluya y pisó el lagar del vino toda la ira del Dios todopoderoso fue derramada sobre él tú eres digno cordero de Dios porque tú fuiste inmolado tomando los pecados del mundo y sobre él él cargó nuestro pecado que Dios derramó el furor de su ira sobre él y él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestro pecado el castigo de nuestra fuerza de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos nosotros los curados amén nunca murió un hombre como ese hombre él sufrió tanto hasta que el agua y la sangre se separaron en su cuerpo y sus gotas de sangre cayeron de su frente antes de su muerte el lagar del vino el furor y la ira del Dios todopoderoso algún día esos pies de bronce de justicia gloria cuando él venga como juez él pisará al anticristo y a todos sus enemigos aleluya él caminará a través de la tierra con una vara de hierro en su mano amén arrepiéntete amigo pecador mientras tiene oportunidad de arrepentirte tú estás tratando de ponerte a un lado y pensar que es solo una pequeña historia que no sucederá si sucederá eso no me podría suceder a mí si le sucederá a ustedes pies de bronce pisará a sus enemigos porque él sufrió y pisó el lagar del vino del furor de Dios para pagar por nuestros pecados entonces nosotros somos culpables pobres miserables gusanos como somos levantamos nuestra nariz y leemos alguna clase de libros ateos y tratamos de pensar no hay Dios y decimos no hay nada parecido a esto y que el juicio no puede venir él tomará esos pies de bronce y echará fuego perdón y echará fuera a sus enemigos él pasará por encima del anticristo él tomará esas iglesias apóstatas y las echará en la eternidad más allá en un lugar a un juego consumidor donde serán consumidas y desaparecerán y él reinará en la tierra él es su iglesia para siempre gloria amén cabeza blanca como lana justicia experiencia elocuencia suficiencia sabiduría de edad blanco blanca habla de sabiduría viejo sabe lo que él está haciendo él es él es la fuente de sabiduría él es la fuente de experiencia él es la fuente de toda buena cosa por lo tanto él es representado en eso como el hijo del hombre fue vestido con este cabello blanco colgando Daniel lo vio cientos de años setecientos años y dijo él era anciano de día y como dijo el hijo del hombre vino en poder y se unió con este anciano de día y el juez se sentó ahora yo quiero presentarle algo le estoy hablando a usted de iglesia tibia diez vígenes salieron a encontrar al señor cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas y así como lo tomamos esta mañana ese árbol injertado ahora recuerden cuando fueron a encontrarse con Dios ahora observen la Biblia dice los libros fueron abiertos Daniel siete nueve los libros fueron abiertos y en este libro el pecador y el otro libro fue abierto y quien vino con él en la iglesia la iglesia desde el rapto oh millares de millares de millares vinieron con él y le ministraron su esposa la novia oh gloria su esposa vino con él a la iglesia amén fue preparado el juicio y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual era la virgen durmiente y cada hombre fue juzgado conforme al libro se le va a pedir que den una razón de por qué no lo hicieron y entonces que ustedes saben mejor ahora ustedes saben mejor ustedes quizás no lo sabían antes pero ahora si lo saben ven si el juez justo si el justo perdón con dificultad se salva donde aparecerá esa persona infiel y pecadora el que rechaza el que sabe mejor y luego rechaza donde aparecerán sus pies como bronce juicio divino ahora veamos estaremos pronto ahora al final de la página cabellos como como lana sus pies como llama de fuego sus pies semejante al bronce refugiente como un horno y su voz y su voz estruendo de muchas aguas voz de muchas aguas ¿quiere presente al agua? si quiere mirarlo vuelva en Apocalipsis 1715 y encontrarán que la Biblia dice las aguas que tuviste son pueblo y multitudes y naciones y lenguas muy bien voz que cosa tan terrible para un alma errante en el mar de la vida sin piloto que la guíe suelta flotando con los mares escuchando el rugío de las grandes cataratas las cascadas que cosa tan horrible será para un alma errante voz de muchas aguas que es su voz es el juicio la voz de los ministros ahí parado que clamaron a la gente en cada edad a través del Espíritu Santo la voz de muchas aguas clamaron pueblos y multitudes la voz de las siete estrellas en su mano a cada edad de la iglesia predicando el bautismo del Espíritu Santo el bautismo en el nombre de Jesús hablar en lengua el poder de Dios la resurrección de Cristo la segunda venida juicio divino la voz de muchas aguas surgiendo de uno semejante al hijo del hombre muchas aguas que será el saber que estuvo sentado en reuniones y escuchó que debería ponerse bien con Dios y recibir el Espíritu Santo y luego ser un alma errante al oír esa voz hablar en esa reunión en que él estaba sentado y escuchó los juicios de Dios ser predicado y lo rechazó la gran catarata está enseguida la gran catarata que lo llevarán a la ruina eterna voz de muchas aguas el cuarto personaje voz de muchas aguas ¿cómo lo va a lograr? usted cuando está grabado en la gloria cuando la voz en esta noche está grabada está grabada su voz están grabados sus pensamientos como los hombres piensan en su corazón así es él noten y su voz es más fuerte en el cielo quiero decir sus pensamientos son más fuertes en el cielo que su voz en la tierra ciertamente eso es Dios conoce los pensamientos y la intención en el corazón me quedan me quedan media hora parece que no voy a alcanzar a llegar amén él dijo lo ofrece hipóquita ¿cómo pueden ustedes hablar buenas cosas cuando de la abundancia el corazón habla la boca? llamándome maestro bueno yo sé que yo puedo a través de usted y ver que ustedes son hipóquita ustedes no hablan con sinceridad o qué será de eso en aquel día cuando esa voz de muchas aguas truene muchas edades de la iglesia informándola ahora yo quiero preguntarle algo más déjeme decirle algo a ustedes que son salvos déjeme decirle esto a ustedes ahora usted un alma errante usted pobre flotador que va flotando hacia aquella gran catarata más allá tenga cuidado será una cosa horrible cuando usted sepa entonces que para usted no hay salvación usted no puede ser salvo entonces usted sabe que su ruina está ante usted está ante usted cuando usted sabe que en unos minutos escuchará esa voz hablar apartado de mí hacedor de maldad el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles usted sabrá oír o rugir esas grandes cascadas de esas voces en esas reuniones cuando usted esté partiendo oh que cosa tan terrible que pesadilla no deje que esto le acontezca a usted arrepiéntanse arréglense con Dios ahora mientras pueden arreglarse amén ahora yo quiero preguntarle algo más que podría ser más dulce para un hombre que está anclado recostado bajo el árbol siempre verde para escuchar el murmullo del arroyo oh esa es la iglesia sentada en lugares celestiales con la voz de Dios susurrando dulcemente y hablándole ven lo que es es una condenación al pecador y es una bendición al que es salvo un hombre que su barco está seguramente anclado sobre la roca a Cristo Jesús y solo se acuesta y escucha como él puede descansar entre en ese descanso como me gusta ir a donde el agua está corriendo cuánto le gusta eso mi hermano si alguna vez vamos a pescar o algo yo trato de encontrar un lugar donde el agua está murmurando porque me hace descansar uno escucha que está hablando toda la noche oh vaya no es hermoso cuando usted realmente puede ancrar su alma en Cristo en tal lugar que usted puede aquietar delante de él y escuchar su voz hablándole yo soy el Señor que te sana yo soy el Señor que te da vida eterna yo te amo yo te conocí ante la fundación del mundo yo puse tu nombre en el libro tú eres mío no temas no tengas miedo yo estoy contigo entonces yo canto ya todo dejé por andar en la luz no moro en tinieblos allá no ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz recuerden la misma voz que le habla dulcemente a usted condenará al pecador la misma inundación que salvó a Noé destruyó al pecador ven lo que quiero decir la voz de muchas aguas observen ahora cabello como lana y sus ojos como llama de fuego sus pies como bronce y su voz y su voz como de muchas aguas y tenía ahora en su diestra siete estrellas siete estrellas tomemos el versículo el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles o siete mensajeros o siete ministros de las siete estrellas y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias él se lo interpreta a él para asegurarse de que no fuera un error un ángel para cada edad de la iglesia o va a ser hermoso esta semana cuando retrocedamos allá en la historia tomemos estos ángeles y veamos el ministerio que ellos vinieron ellos ellos tuvieron el mismo ministerio exactamente el mismo viniendo a través de la edad de esta pequeña iglesia hace algún tiempo alguien dijo tú sabes la iglesia católica es una buena señal de que la iglesia es verdadera porque se sostuvo a través de las edades yo dije eso no es ningún misterio cuando todo el gobierno y todo lo demás respaldándolo y como se sostuvo y esquivó la tormenta pero si el misterio para mí es como esa pequeña minoría pudo soportar la tormenta que fueron aserrados en pedazos arrojados los leones y puestos en descuartizadores y devorados y quemados por león y matados y todo lo demás y como sobrevivieron ellos eso muestra que la mano de Dios estaba con ellos eso es todo y aún hoy su luz todavía está ardiendo amén sí señor ahora las siete estrellas que están en mi diestra él tenía siete estrellas en su mano derecha lo cual significa los siete ministros de siete edades oh eso es hermoso como regresaremos tomamos el ministerio que trajo el mensaje de la iglesia de Éfeso y el ministerio que trajo el ministerio el mensaje y se quedó con él hasta la muerte hasta la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Pérgamo de Teatira y así a través de la edad aún hasta la edad ahora los ministros que guardaron y trajeron la luz y sostuvieron como original en el principio y trajeron la luz él tenía en su diestra piense mano derecha no significa exactamente como Cristo sentado a la diestra de Dios no significó que Dios tiene una mano derecha porque Dios es un espíritu pero Cristo era la diestra del poder su mano derecha la persona que se para a su lado el más cercano a usted y recuerden las siete estrellas estaban en su diestra solo piensen ellas piensan extrayendo su corriente su luz de él ellas estaban completamente bajo su control en su diestra o cada verdadero siervo de Dios es de la misma manera sostenido que puede quien puede dañarlo quien puede dañarlo como uno de los grandes ángeles que la moa ya en el principio recuerden ángel significa mensajero entraremos a esas cosas más profundas más adelante en la semana ángel significa mensajero y él dijo que no puede separar que quien que nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo puede la enfermedad puede el peligro puede la denudez puede la espada puede la noche esto es persuadido dijo Pablo que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo porque estamos completamente rendidos amén a su diestra alguien dijo santo orador santo orador eso no le molesta en lo absoluto tú eres un fanático religioso ellos ni aún lo oyen ellos están completamente rendidos y extrayendo su vida de su brazo de derechos de poder reflejando su vida en mansedumbre bondad gentileza y paciencia señales y maravillas y milagros dejen que el mundo los llame brujería cualquier cosa que quiera no nos afecta porque sabemos que estamos tendidos y en su diestra no es eso maravilloso ahora apesurémonos porque no queremos cansarle en su diestra cita estrella ahora la séptima y última representación de su persona de su boca salía una espada aguda de filo quiero decir esta es la sexta de su boca salía una espada aguda de filo ahora la voz de muchas aguas de su boca en su diestra tenía siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos ahora ¿saben ustedes lo que es la espada aguda de dos filos en la Biblia? vamos a verlo para que conozcan tomemos Hebreos 4.2 solamente una o dos páginas atrás y lo tendrán veamos Hebreos aquí está en Apocalipsis Judas y luego Hebreos ténganlo ténganlo Hebreos capítulo 4 muy bien porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones de todo entonces dicen que uno adivina los pensamientos en la palabra de Dios ella manifiesta en su iglesia más cortante que toda espada de dos filos oigan me acabo de recordar de algo semejante a eso yo no sé si lo escribí en una escritura vamos a Apocalipsis 19 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco aquí viene otra vez juicio y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea ustedes saben quien era ese en verdad muy bien sus ojos eran como llamas de fuego quien era el y había en su cabeza diademas el ya vino al reino ahora y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios ¿está todo bien mi hermano? yo quiero terminar hermano amén me quedan 15 minutos les pedí una hora y creo que voy a llegar justo ni lo había pensado estoy viendo que ya voy a llegar justo sí téngame paciencia si no le gusta leer amén yo antes cuando estudiaba hermano tenía que estudiar la noche me diera libros la noche y después tenía que ir a trabajar mi hermano y después la noche me tocaba prueba así que yo viví leyendo mi hermano y quizás ustedes no sean buenos para leer yo soy bueno para leer pero esta lectura que Dios nos da es eterna todas las lecturas ya pasaron amén pero esta lectura cada día me da más eternidad amén gloria a Dios ahora miren voy a seguir leyendo Hebreos 4.12 estaba leyendo aquí que salió de su boca el párrafo 229 que salió de su boca que fue el jinete el caballo blanco y también apocalipsis 7 cuando yo creo que es el 8 cuando el caballo blanco no no el 6 cuando el jinete el caballo blanco salió se le dio un arco para conquistar y y conquistar y una espada salió de su boca que era él el jinete el callo blanco de apocalipsis fíjense en la espada de su boca sale una espada aguda de dos filos que es lo que es la palabra amén y finalmente por su palabra cuando es manifestada a todos los hijos de Dios él pisoteará a toda nación con su palabra porque esta espada aguda miren aquí lo que sucedió mientras lo tomamos y su diestra y de su boca salía una una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza amén una espada aguda de dos filos que salía de la boca de esta persona la palabra de Dios es una espada aguda de dos filos que está haciendo discerniendo los pensamientos del corazón las intenciones va aún más profundo que la carne las células de sangre al hueso dentro del tuétano del hueso y aún más allá de eso aún hasta los pensamientos y las intenciones del corazón eso es lo que la palabra de Dios hace amén y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y ahora es la palabra hecha carne en su iglesia habitando entre nosotros la palabra carne se está habitando en nosotros está entrando y escondiéndose y velándose en nuestro cuerpo amén y ahora la palabra hecha carne en la iglesia en su iglesia habitando entre nosotros sus ángeles en su mano ministrando Dios está contando con su iglesia Dios está contando con nosotros los de esta edad para traer esta luz del evangelio a un mundo moribundo atado por demonios y tradicional Dios está poniendo la carga en mí y en ustedes hay de nosotros si los paganos mueren sin saberlo oh ellos llevarán enseñanza de lectura escritura aritmética y unos pocos folletos religiosos y solo han hecho un montón de prosélitos yo me refiero al evangelio el evangelio no es solo la palabra Pablo Pablo lo dijo Pablo dijo el evangelio no vino nosotros a través de la palabra solamente pero esa palabra pero esa palabra ella manifiesta cuando la palabra por el Espíritu Santo es la palabra es plantada del corazón que tiene el Espíritu Santo y produce lo que la palabra dice que produciría y la palabra puede discernir los pensamientos del corazón gloria o vaya o uno que disierne los pensamientos e intención del corazón la palabra lo hace sale de su boca una espada aguda de dos filos despierta a los paganos algo tiene que acontecer uno de estos días si la palabra de Dios su nombre era el verbo de Dios la palabra ella manifiesta miren Jesús dijo ir por todo el mundo Marco 16 su último saludo a la iglesia antes de que él regresara a revelarse a sí mismo en la edad de la iglesia él comisionó a la iglesia ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura que predicar el evangelio Marco 16 predicar el evangelio a toda criatura que es eso en otras palabras demuestre el poder del Espíritu Santo tenía que ser amén ya la observen entonces no solo es enseñar la palabra él nunca dijo ir y enseñar la palabra él dijo ir y predicar el evangelio no enseñar la palabra predicar el evangelio y esta señal le seguirán a los que creyeran en este evangelio en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas si tomaran las manos serpientes y si y si vivieran cosas mortíferas no les hará daño solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán cuánto dicen amén cuánto lo creen amén cuánto lo habían leído cuánto habían leído lo que estoy leyendo esta mañana debía usted que leerlo aquí es otra cosa hay un sabor especial aquí usted dirá en la casa no si Dios dejó un lugar para que lo en la casa lo podemos entender lo podemos pero cuando se ve aquí es otra cosa amén si no todos tendríamos en la casa Dios dejó un lugar donde estaría amén ya nos queda poquito mi hermano diez minutos oye yo creo que en cinco va a estar terminando está contento yo pensaba que estar hasta las una diez pero estoy pensando era verdad Dios sabía que quería que les leyera esto y ellos salieron dice la escritura predicaron en todas partes obrando con ellos el señor confirmando la palabra con las señales que les seguían ese es el evangelio el evangelio siendo desplegado me decía un hermano de Salamanca me decía hermano Flores yo nací aquí en Salamanca y ahora estoy viniendo vine a Salamanca y he estado llevando estos mensajes chicos a mucha gente y ya hay personas que están oyendo yo le dije mira sigue sigue le mandé una caja de nueve kilos con literatura chica sigue porque no todos los hermanos van a todos los lugares mi hermano pero él nació ahí en Salamanca me dijo cuántos pueblos me nombró en esos cerros de Salamanca le dije si es Dios Dios va a despertar la simiente y si no despierta ellos tendrán la advertencia amén amén a cuántos siguen estas señales a cada edad hasta el fin del mundo ahí está esa pequeña mayoría viniendo sosteniendo esa luz con razón Jesús dijo no temáis manada pequeña porque al Padre le ha parecido daros el reino la manada pequeña la mayoría siempre no la mayoría muy bien ahora una cita y hemos tomado veamos este versículo ahora el 16 y tenía en su diestra siete estrellas ahora tomemos y él y de su rostro y de su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza entonces volteen a a Mateo 17 y veámoslo aquí mismo mientras entonces mientras estamos en esto estamos pasando por esto y mucho de la gente lo está tomando o escribiéndolo lo dejaremos leerlo así lo sabremos Mateo 17 muy bien seis días después aquí llegamos a la cita el domingo Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron como blancos como la luz él fue transformado que hizo él él mismo se transformó a su día vinidero ahora observen son unas cuantas horas antes de eso Jesús había hecho esto hecho esta cita acá atrás en el otro capítulo de cierto os digo que algunos que están aquí ¿cuántos saben lo que voy a decir? algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su gloria ¿es correcto eso? y él tomó a Pedro a Jacobo y Juan y los tres testigos porque el antiguo testamento todo toda palabra contaba por tres testigos y los llevó a un monte alto fíjense ¿qué vino primero? hoy yo no puedo detenerme aquí tengo que hablar de esto miren ¿cuál fue la primera cosa que ellos vieron? ellos llevaron a Jesús a un monte alto él los llevó a ellos y él fue transfigurado delante de ellos transformado su ropa resplandeció como el sol en su fuerza y se le aparecieron Moisés y Elía ¿en qué forma viene el hijo del hombre ahora? y los primeros que aparecerán serán Moisés y Elía Amén y ahora fíjense antes de que Jesús regrese a la tierra ahora nos estamos adelantando pero el espíritu de Elía regresará a la tierra y tomará los corazones de los hijos a los padres la Biblia lo dice así Jesús lo vio aquí los apóstoles lo vieron aquí el orden de la venida del hijo del hombre glorificado ha de ser glorificado y ha de regresar la primera cosa antes de que le vieran a él será que Elía será que Elía y después Moisés Israel retomando los guardadores de la ley y entonces el hijo del hombre glorificado aleluya ven ustedes el orden de su venida el espíritu de Elía o el testigo de la última edad de la iglesia ven viniendo en poder para manifestarlo a él Amén 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 si me quedan cinco minutos para terminar para llegar ahí entonces ciento cuarenta y cuatro mil judíos viniendo a reunirse en el monte Sinaí donde Israel mismo ha llegado a ser una nación la nación más antigua en el mundo la bandera más antigua en el mundo tiene su propia nación tiene su propia bandera su propio ejército su propia moneda y todo lo demás es uno de los miembros de las naciones unidas porque es una nación Jesús dijo que nunca serían desechados hasta que todas las cosas fueran cumplidas los misterios de cómo este grupo de judíos perseguidos por donde quiera y apartados y corridos y echados como la iglesia a través de las edades de rechazo y sin embargo que Jesús dijo cuando veáis la higuera florecer esa nación volviendo a ser una nación nuevamente el tiempo está a la mano aún a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca este linaje este pueblo no pasará Hitler trató de matarlo Mussolini trató de matarlo Stalin trató de matarlo todo lo demás pero nunca serán abolidos o desterrados será un pueblo y una nación parado ahí ahí vendrán Moisés y Elías o espero que lo capten muy bien sol resplandeciendo en su fuerza su rostro transformado transfigurado a otra cosa Apocalipsis 21 23 se la quieren anotar en la nueva Jerusalén 21 23 eres el cordero que está en la ciudad el cual es la luz brillando porque no necesitarán luz en la ciudad y el sol no saldrá porque el cordero quien está en miedo de la ciudad será la luz y las naciones que fueron salvas caminarán en la luz del cordero amén él es la luz del cordero oh no están contentos por eso cuánto dicen amén cuánto le dan la gloria cuánto le dan la honra le damos la alabanza que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia para que nos quedemos del lado de la palabra y que Dios nazca en nuestros corazones gracias padre gracias te doy esta mañana señor primero te doy gracias por obedecerte padre te doy gracias segundo señor por darme la paciencia para leer y tercero te doy gracias porque ha levantado un pueblo que ha sabido esperar y ha sabido oír padre quizás de alguno le ha dado sueño quizás de alguno se sentió atormentado pero han seguido padre y te doy la gracia porque tú eres el dador de toda buena fuerza te doy las gracias también padre por haberme acompañado señor te doy las gracias y estoy más contento que nunca por haberle leído señor por haberle leído toda esta tu palabra de la gloria séptope de tu venida padre y señor estamos en la hora más gloriosa estamos en la hora más maravillosa es la hora en la cual todo se está cumpliendo por eso que cada hermano cada hermana que está aquí en esta mañana puedan ellos decir gracias padre gracias te doy señor dele gracias mi hermano alábele glorifíquele porque hasta hoy dios le ha ayudado mi hermano y ha permanecido y está creyendo su palabra está creyendo su palabra estamos aquí adorándote bendiciéndote dándote las gracias dándote la gloria dándote la alabanza cada uno de ustedes mi hermano alábele alábele glorifique su nombre saque todo perjuicio toda cosa que le molesta y diga al señor ayúdame a servirte ayúdame a amarte señor que tu ángel baje mi vida padre y me haga un fiel creyente tu palabra aleluya aleluya amén gloria riegue 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 lo que dios esta mañana nos ha ayudado lo que dios esta mañana nos ha leído su palabra su palabra que es viva y eficaz su palabra que es eterna aleluya su palabra que no tiene principio no tiene fin amén aleluya amén amén gracias gracias oh aleluya amén 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 gracias gracias ayúda todo este grupo de hermanos que este día están allá en la parcela padre terminando estos trabajos señor están esta tarde trabajando señor tu gracias tu misericordia sea guiando estos 15 o 20 hermanos que andan allá trabajando con las hermanas cocinándole eres tú el dios grande el dios real y verdadero y danos las gracias a nosotros también por estar aquí en este lugar padre le damos las gracias por estar aquí oyendo tu palabra siendo copartícipe de tu reino celestial padre mientras que el espíritu santo cayendo en nuestra alma nuestras almas regocijándose con tu palabra aleluya gracias te damos señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza amén gracias 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 aleluya amén amén cada hermano que ha permanecido hasta aquí padre guíale y guárdale padre tu espíritu santo sea guiándole sea ayudándole tu gracia tu misericordia sea tomando el control y el dominio de cada uno de nosotros te amamos señor te bendecimos y hasta mañana esta tarde padre al salir por estas puertas tú te vayas con nosotros me iremos contentos gozosos de poder oír tu palabra de ser parte de tu palabra de ser parte de tu espíritu santo de ser parte de la edad que tú nos has llamado a tu reino y sentirnos gozosos y alegres aleluya gracias gracias te damos te amamos te bendecimos a ti te damos toda la honra toda la gloria toda la alabanza sea entregada a ti padre en el dulce nombre del señor jesucristo amén 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 saludo a su hermano a su hermana cantamos mi hermano y quedamos libres mi hermano salió salió del trono una voz que decía hola para nuestro Dios un salió un salió un salió del trono una voz que decía alabada nuestro Dios con todos con todos los cielos siglos que me temen a la madre que me temen y como la voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas como estruendo de muchas aguas que me temen y como la voz de grandes suelos que decía aleluya 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 porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará Y salió del trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 Porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso reinará. Porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso reinará. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!